Bienvenidos a todos, Shalom. Con ustedes habla Rasanusot Seferri, reportando para la Sociedad León de la Tríbez de Judá, de Su Majestad Imperial Háliz Láser I, Jesucristo Jesús, Yeshua HaMashiach. Bienvenidos a todos, gracias por continuar con nosotros. Veamos aquí, la fecha para el día de hoy es lunes, agosto 21, 2017, son las 1 de la mañana con 21 minutos AM. Ahora, gustaría mostrar al frente esta presentación, la cual ya se nos andaba pasando, pero, entre sí y no, decidimos traerla al frente, siendo que, pues, esperemos que no sea de gran beneficio. Así es que, continuemos. Y es en relación a la lectura Shabbat, la cual, si no estoy equivocado, finalizó este sábado que acaba de pasar. Entonces, buscamos aquí, rápidamente, veamos, estamos utilizando, pues, este, este libro, el cual nos proporcionó nuestro hermano Yaddon, Rasanusot Seferri, ahora no es disponible, para quien lo desee, pues, desafortunadamente, nos disculpamos, pero, pues, si lo es para alguno de nosotros, y no es para hacer diferencias, sino que no estoy seguro si esté, si esté en el mercado, ya sea para distribución en grande, de hecho, debería de investigarlo, pero, ¿qué es? A ver, de acuerdo a mi entendimiento, solamente lo repartió a individuos dentro del ministerio, y, en particular, aquellos quienes, pues, obran, y sabemos que muchos otros también obran, pero, pues, ¿qué podemos decir? No es favorismo, no es, no es pretender que uno es mejor, solamente es que hemos estado en contacto con el hermano Yaddon ya por bastante tiempo, y, pues, nos prestó lujo. Así es de que buscamos la lectura Shabbat, la cual perteneció al sábado, agosto 19, 2017, y aquí la encontramos, viene siendo la lectura semanal Ras Tafari, número 47, disculpen, la cual es titulada En el Amárico, En Nejo, y, pues, en el hebreo, Re, y, de hecho, en español, no estoy seguro, en español, viene siendo E aquí. Así es que, a ver, disculpen por la interrupción, como decíamos, lectura semanal Ras Tafari, número 47, En Nejo, Re, agosto 19, 2017, y inicia la lectura en el libro de Deuteronomio, capítulo 11, versículo 26, al capítulo 16, versículo 17, y aquí es donde gustaríamos, pues, enfocar nuestra atención en particular, el versículo, el, disculpen, en particular el inicio de la lectura a Torra, porque, pues, encontramos en ella bastante información, la cual estoy seguro no hemos repasado, y, y estoy seguro no hemos, pues, no se nos ha enseñado. Así es que, a ver, como que me confundí con la distracción. Ahora sí, empieza la lectura diciendo, he aquí, he aquí, yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. Versículo 27 dice, la bendición, si oyeráis los mandamientos de Jehová, vuestro Dios, que yo os prescribo hoy. El versículo 28 dice, y la maldición, si no oyeráis los mandamientos de Jehová, vuestro Dios, y os apartaréis del camino que yo os ordeno hoy, para ir en pos de dioses ajenos que no habías conocido. Ahora, gustaría hacer, pues, énfasis en, empecemos de nuevo, he aquí, en nejo. En el amárico, la palabra en nejo es, pues, muy parecida a he aquí. De hecho, es algo por el sentido que aquí está o aquí es. Yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. Ahora, la bendición, si oyeráis, si oyeres, si escuchen los mandamientos de Jehová, vuestro Dios, que yo os prescribo hoy. La cosa aquí es que no dice, si oyeráis los mandamientos. No sabría cómo traducirlo, de hecho, pero si tuviera que adivinar, yo diría que algo por el sentido que la bendición, que oyeráis los mandamientos. La bendición, que oyeráis los mandamientos de Jehová, vuestro Dios, que yo os prescribo hoy. Y, pues, es muy importante entender que no dice, si, si oyeráis, si es, o sea, no estoy seguro. De hecho, pues, o sea, aquí es donde me hace falta el estudio en el español, porque cuando leo, si, o sea, cuando uno responde a una pregunta, supongamos que nos preguntan, ¿tienes, tienes hambre? Sí. Sería la respuesta positiva para afirmar que, que, que sí tienes hambre. Ahora no sé qué sucede cuando se pone delante de, ¿oyeráis? Sí oyeráis. Yo me imagino que, que implica una condición. O sea, sí, sí escucharéis, sí oyeráis. O sea, como que no es por seguro. Pero, pues, sí estoy equivocado. Y si en verdad dice la bendición, sí oyeráis. O sea, que sí vas a escuchar. Entonces, pues, la escritura aquí en el español está, pues, es correcta y exacto. Así como nosotros gustaría, pues, traer al frente. Pero repetimos que sí, que sí el poner sí delante de, oyeráis, implica una condición. Es decir, que, que, pues, hay duda. No es por cierto que escuchéis, que oyeráis los mandamientos. Entonces, gustaríamos hacer la corrección y eliminar ese sí. Y agregar un, y agregar, pues, no sabemos qué sería lo más apropiado, pero algo por el sentido de que, que oyeráis. O sea, en el hebreo no implica, no hay implicación de duda. Hay acerteza, hay, hay seguridad. En otras palabras, hay confianza en que vas a escuchar. Pero tampoco dice por el sentido, pues, vas a escuchar los mandamientos. O sea, hay implicación de que, de que se va a escuchar. Vamos a escuchar, vamos a oír. Distinto a lo que encontramos aquí, en el versículo 28, donde dice, y la maldición. Si no oyeráis aquí, sí hay implicación de que, si no escuchas, entonces, si no escuchas los mandamientos de Jejo a vuestro Dios, y te apartares del camino que Dios ordenó hoy, para ir en pos de dioses ajenos que no habías conocido, entonces, pues, sí hay castigo. Pero, repetimos que en el versículo 27, no hay implicación de duda, sino es, es una seguridad. Es, es, de hecho, Jejo a nuestro Dios, nos aplica confianza a nosotros al testificar que vamos a escuchar. Entonces, para, de hecho, para hacer, para traer al frente, pues, esa revelación o ese pensamiento más, con más claridad, es necesario, pues, ver cómo, cómo lo tiene aquí apuntado en el hebreo. Y esperemos, pues, con nuestro hebreo limitado, esperemos, pues, aportar, pues, algo más o menos, al menos que se entienda. De hecho, este es el versículo 26, ahora abrimos el versículo 27. Ahora, aquí dice, y no estoy seguro cómo se pronuncian los vocales en el hebreo, pero aquí tengo apuntado los sonidos. De hecho, pues, no sería, no sería mala cosa empezar a entenderlo con un poco de más claridad. De hecho, aquí tenemos el, 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 vamos a ver si, si es lo mismo, e, e. Bueno, al parecer, aquí dice, et, y habraká, et habraká asher. entonces Asher es Shema Ayú creo que es Shema Ayú entonces dice es el Aleph y el Tao y pues es difícil explicarlo pero pues es el principio el final Aleph y Tao las letras que inician y finalizan el alfabeto hebreo y si no estoy equivocado nos da una indicación o nos expresa como expresa la esencia o no la esencia tal vez lo que si la esencia del ser pues esperemos poder explicar eso con más claridad en el futuro entonces dice entonces el Asher significa significa el ir hacia adelante tomar un paso hacia arriba es decir progresar es decir rectitud afirmación progreso adelanto o sea cumplimiento o sea cumplimiento triunfo entonces dice et beraká asher et es Shema Ayú que es cucharas y entonces pues continúa diciendo pues lo que continúa diciendo pero interesante es que incluso este programa aquí que utilizamos no traduce el asher no traduce el et por ejemplo aquí nomás dice baraká shama y mitzvah y pues aquí encontramos que distinto a lo que nos traduce este programa dice et baraká asher lo cual no encontramos aquí traducido y et es Shema Ayú y ya continúa pues mitzvot y como como debe ser pero aquí lo importante es es distinguir aquí como dice asher lo cual es una afirmación de de cumplimiento se podría decir de de rectitud de derecho correcto en en camino o relacionado a lo que lo que sea el el contexto o el tema que estudiamos ahora voy a voy a cerrar esta ventana y vamos a abrir la del versículo 28 para ver la diferencia y la diferencia viene en a ver que dice aquí veja veja colen veja colen algo por ese sentido y dice im im la es Shema Ayú entonces aquí lo importante es im im la a ver de hecho hubiera abierto esta ventanita im 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 es es la condición si es que escucharas o si no escuchas im lo si no si no escucharas o sea la maldición veja no se como se pronuncia correctamente pero algo por el sentido de veja 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 alel veja alel algo por ese sentido im lo si no escuchara si no escucharas muy diferente a lo que lo que habíamos visto en el como a ver vamos a ver lo que habíamos visto en el versículo 27 el cual dice et barakaj asher asher et eshemayu ahora que significa todo esto de hecho vamos a abrir otra ventana para para demostrar como como se pone en práctica pues todo esto de hecho esta referencia es del libro de los números capítulo 24 versículo 22 y la razón que lo abrimos este es porque hay una muy curiosa conexión la cual esperemos poder hacer no es difícil pero puede puede ser un poco confusa a primera vista pero aquí dice algo algo por el sentido de vamos aquí creo que es a ver un punto debajo de la letra que significa que significa si no estoy equivocado puede ser i entonces tenemos j j im y a jue le le va le va a ir le va ir y le va ir a ir ir a ir a ir eid mich bueno vamos a ver kain im baar y ashur y shema creo que vamos a ver que queríamos saber que queríamos saber baid y mich ashur y eshebach bueno lo único que queríamos traer al frente de este versículo por lo pronto es el im que dice im yahweh im yahweh va elevar es decir la condición im a ver se me hace que me adelanté no hubiera traído al frente este versículo al menos no en este momento pero sea como sea como sea de hecho vamos a de una vez vamos a 24 22 números 24 22 no más para tener una idea de que es lo que estamos tratando con que es lo que estamos tratando 24 y 22 el cual dice que el sineo será echado cuando entonces cuando es la la condición im ashur te llevará cautivo la razón que traemos al frente de este versículo es porque este versículo es idéntico a estos versículos que estamos estudiando por ejemplo la bendición que oyeráis aquí dice si oyeráis pero hemos hemos pues explicado eso esperemos que con suficiente claridad para poder puedes entenderlo la bendición que oyeráis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os prescribo hoy y la maldición si no oyeráis la condición si no oyeráis los mandamientos de Jehová vuestro Dios y os apartaréis del camino que yo os ordeno hoy para ir en pos de dioses ajenos que no habías conocido ahora nosotros vamos a testificar antemano que este versículo que dice y viendo no disculpen el que dice que el cineo será echado cuando Ashur te llevará cautivo es idéntico esperemos con tiempo pues explicar eso ahora que es el punto que intentamos de hacer en otras palabras bueno hay muchos puntos que podemos traer al frente pero como ya introducimos el versículo dentro de libro de los números capítulo 24 versículo 22 pues de una vez vamos a a guardar esta presentación en relación a ese tema en particular vamos a hacer la conexión con este versículo que inicia la lectura semanal Rastafari número ya se me olvidó si no estoy equivocado la la lectura Shabbat número veamos aquí 47 enejo re e aquí ahora en otras palabras dice la bendición que oyeráis o sea no tenemos opción vamos a escuchar los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os prescribo y la maldición si no oyeráis los mandamientos de Jehová vuestro Dios en otras palabras si os apartaréis del camino que yo os ordeno hoy para ir en pos de dioses ajenos que no habías conocido en otras palabras vamos a escuchar la condición es cuando o sea lo que si es condicional o sea si no escuchamos pero de que vamos a escuchar vamos a escuchar la cosa es que el momento que dejemos de no escuchar es cuando vamos a cumplir este pues esta escritura la cual ya indica que es por seguro que vamos a escuchar lo que pasa es que es hasta que nosotros nos demos por vencidos o nos rindamos y digamos pues finalmente que pues ni modo vamos a hacer la voluntad de Jehová nuestro Dios y esto es lo que vemos en la vida que algunos de nosotros aprendemos más rápido algunos tardamos más pero tarde o temprano eventualmente todos somos sometidos y sujetados debajo de de la voluntad de Jehová nuestro Dios y pues estoy seguro hay algunas situaciones particulares en las cuales pues nunca se rinden y pues se llevan la lucha de de su como se dice cuando uno es duro de cabeza tierco terco digo y pues se lo llevan esa característica hasta la muerte pero en muchas ocasiones pues tarde o temprano nos damos por vencidos y obedecemos ¿por qué? porque pues ya no soportamos el dolor lo cual es la maldición que estamos recibiendo por por ejecutar nuestra ¿cómo se podría decir? por ejercer nuestra nuestro derecho al no obedecer los mandamientos de Jehová nuestro Dios y apartarnos del camino que Él nos ordena hoy ir en postes dioses ajenos los cuales no hemos conocido pero el punto es de que tarde o temprano nos vamos a Él va a causa que nos rindamos y vamos a obedecer entonces esto es muy importante entender porque pues así es o sea la vida nos nos va a dar la instrucción y hasta que ya no soportemos más maldición entonces nos empezamos a alinear a la voluntad de Jehová nuestro Dios y pues qué voluntad más aquella la cual solamente desea que vivamos en paz tranquilidad y armonía con su voluntad que se va a hacer a pesar de que tanto nos esfuercemos a hacer lo contrario la voluntad de Yarrastafari se va a manifestar tarde o temprano está nosotros pues darnos la idea que vamos a obedecer o continuar ejerciendo nuestro nuestro privilegio de decidir no hacer su voluntad entonces regresemos al libro de los números capítulo 24 versículo 22 en otras palabras dice que el cineo y el cineo cineo significa posesión posesión o una espada una lanza entonces que el cineo será echado cuando será echada la la lanza o si la lanza que nos pica incluso hasta el alma cuando estamos en maldición o la posesión que el cineo la posesión será echada a cual posesión nosotros creemos que la vida es nuestra más la decisión es nuestra la vida es de Jehová nuestro Dios y cuando entregamos lo que nosotros creemos ser nuestro y lo como por ejemplo lo regresemos es decir hagamos el jubileo y regresemos todo a su pertenencia es decir todo a quien le corresponde y a quien le corresponde todas cosas es al creador bueno que nos ha creado nosotros y junto a toda la creación cuando entreguemos posesión a él y nos entregamos o se hemos poseído por él y no creamos nosotros tener posesión entonces se entonces se elimina esa esa lanza que también tiene por significado el sineo la cual nos atraviesa incluso hasta el alma es decir la profundidad del dolor que que penetra al al continuar en el camino el cual no es pues indicado o no es el que se nos ha eh ordenado ahora cuando ashur cuando el camino no 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 cuando a ver vamos a tener que buscar esa palabra ashur de hecho bueno bahar vamos a primeramente porque esta palabra es importante echado porque echado significa es bahar y bahar significa el consumir el quemar nos estará quemando o dejará de quemarnos la lanza que penetra hasta la profundidad del alma cuando andamos en 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 maldición es decir regresemos al sineo o la posesión la entreguemos a quien le corresponde y seamos poseídos por Jehová nuestro Dios así cuando ashur la condición cuando in cuando ashur entonces ashur si nos permiten un segundo para abrir pues el significado de esa palabra significa un paso significa significa un paso significa significa pues aquí y nos nos indica que es a los de asiria pero la raíz es la palabra de hecho vamos a ir a la raíz y es ashur como podemos ver ashur ashur alev shin rosh y entonces el ir derecho el caminar el ir adelante el avanzar el hacer progreso como habíamos dicho y el ser derechos rectos derecho el camino derecho prosperar successful es como triunfo o no es triunfo vamos a ver successful exitoso y todo eso vamos a ver bueno aquí es lo que vamos que seremos pues exitosos cuando te llevar el cautivo entonces la palabra para el cautivo es aquí shabach lo cual significa curiosamente cautividad llevar el llevar como cautivo es decir el tomar o el dirigir el llevar alejar en cautividad y entonces que es lo que podemos recibir de esto que es cuando seamos llevados en cautiverio o seamos tomados por prisioneros por asirria por ashur entonces vamos a ser dirigidos en el camino correcto no porque ese sea el camino correcto sino porque nos da el castigo el sufrimiento el dolor nos va a hacer que regresemos en pos del camino en el cual deberíamos haber seguido desde el principio entonces como dijimos este versículo que dice que el sineo será echado cuando ashur te llevare cautivo es prácticamente lo que nosotros leemos leemos acá cuando dice que vas a vas a entender vas a escuchar los mandamientos que Jehová nuestro Dios nos prescribe hoy si no oyeres en otras palabras cuando dejes de no escuchar y decidas alinearte con el programa entonces vas a cumplir esta escritura y vas a ir en pos de mi camino pero si no vas a sufrir maldición hasta que te alivianes y hasta que agarres la onda y te vayas por el camino derecho el cual el ha prescribido por nosotros entonces lo que vemos aquí en números capítulo 24 versículo 22 es pues un una o sea está invertida la escritura aquí nos dice pues nos da nos da detalles acerca de la la maldición pero es como lo contrario a lo que lo que pues podemos hacer nosotros mismos sin tener que sufrirlo si nomás escucháramos o oiéramos los mandamientos de Jehová vuestro Dios que él prescribe hoy pero pues acá vemos una imagen como en el espejo y pues invertida porque aquí ya implica castigo y maldición pero el castigo y la maldición es lo que nos va a llevar a pues obedecer lo que ya está escrito que vamos a obedecer eventualmente y es los mandamientos que Jehová nuestro Dios ha prescrito por nosotros hoy y con eso vamos a pausar y continuaremos más adelante para traer más información que podemos recibir de estos pocos versículos los cuales hemos estado repasando hasta el momento entonces he aquí aquí